Esta Olimpíada no es la primera oportunidad que nosotros participamos, sino que lo hacíamos en años anteriores a la pandemia con las Olimpíadas Ñandú. Bueno, en esta oportunidad es el Ministerio quien convoca a todas las instituciones públicas y privadas de la provincia de Córdoba, tanto del nivel primario como de secundario, a participar de las Olimpíadas justamente, de que cuenta de tres etapas, la escolar, la zonal y la provincial. Eso sería en el mes de octubre y en caso de que alguno de nuestros ocho estudiantes resulte elegido, o los nueve estudiantes que representen a la provincia de Córdoba, van a ser preparados por el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Apenas tengamos los resultados, obviamente, los vamos a hacer conocer. Y más allá de que seamos o no seamos representantes de la provincia en las Olimpíadas Internacionales, para nosotros como institución es un orgullo, un honor haber sido elegidas y haber estado presente en las Olimpíadas de Matemática de toda la provincia de Córdoba. La experiencia es muy linda, los chicos se han ejercitado mucho, comenzando ya en el mes de marzo, abril, con mucha práctica de resolución de situaciones problemáticas que han sido sacadas de la página de las Olimpiadas o en libros que yo tengo comprados de otros años anteriores, a donde se los ha preparado a todo el grado en un principio. Después hemos recibido las situaciones problemáticas que nos mandaron del Ministerio, donde los niños las resolvieron individualmente, sin ayuda de los docentes. Y bueno, después han sido escañadas, las tuvimos que enviar. Y bueno, después, al cabo de una semana, recibimos las correcciones, las calificaciones, donde los nueve alumnos que habíamos preparado, tres de cada grado, tres de cuarto, tres de quinto y tres de sexto, obtenieron el puntaje más alto. Así que bueno, fueron seleccionados para la instancia provincial. Bueno, en un primer momento, como comentó la señorita Carmen, trabajamos en el aula con todos los chicos, con algunos problemas que son particulares los problemas con los que se trabajan las Olimpiadas. Luego de esa instancia, se tomó una evaluación que fue enviada por el Ministerio y ahí comenzó la primera etapa de selección. Como había algunos empates, volvimos a tomar otra evaluación y así hasta llegar a los tres alumnos, que era la exigencia del Ministerio. Y bueno, una vez que estuvieron estos tres alumnos, son los que participaron después en la instancia zonal, que fue la que tuvimos la alegría de que todos han sido seleccionados. Y ahora, bueno, participamos en la instancia provincial y estamos esperando los resultados. De los 250 alumnos que participaron en la instancia provincial, van a ser seleccionados nueve de la escuela primaria. Y ellos participarían en una instancia internacional en la provincia de Tucumán. Pero bueno, todavía no tenemos los resultados. Gracias. 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 Gracias.